La neuropsicología clínica es una subespecialidad de la psicología clínica que busca utilizar el conocimiento teórico y técnico de la psicología clínica para tratar a personas con alteraciones del sistema nervioso a lo largo del ciclo vital. Por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, patologías neurodegenerativas o lesiones cerebrales. La Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales es pionera a nivel nacional en el desarrollo de la neuropsicología clínica en Chile. En Neurociencia y Psicología nos familiarizamos con la relación entre el cerebro y la conducta. En Introducción a la Neuropsicología Clínica podemos aprender sobre el uso de la psicología clínica en poblaciones neurológicas. Luego podemos adquirir herramientas concretas en el taller de evaluación neuropsicológica. Finalmente, durante la práctica profesional podemos poner en práctica estas habilidades por medio de la evaluación supervisada de adultos con diversas patologías neurológicas. En Chile existe una escasez de psicólogos con formación en neuropsicología a pesar de la alta demanda a nivel de salud pública y privada en niveles primarios, secundarios y terciarios. Los neuropsicólogos clínicos son profesionales clave en equipos destinados al diagnóstico y tratamiento de personas con alteraciones neurológicas. La psicología clínica es una rama disciplinar de la psicología que se encarga de la observación, del diagnóstico y del tratamiento de problemáticas ligadas a la salud mental. Es un ámbito disciplinar, heterogéneo, supeditado a diversos enfoques que sustentan diversas concepciones también de la subjetividad. Hay asignaturas que desarrollan los fundamentos teóricos a través de dos líneas. Por un lado, el estudio de los fenómenos psicopatológicos. Por otro lado, los diversos enfoques que marcan concepciones de la subjetividad ligadas al abordaje y trabajo clínico. La concepción de sujeto está estrechamente relacionada con la dirección de los tratamientos. Hay asignaturas en los últimos años de la carrera donde tenemos una aproximación a la experiencia clínica, es decir, a la situación clínica donde articulan los aprendizajes anteriores. Las y los psicólogos clínicos ejercen su campo profesional, tanto en instituciones ligadas a la salud mental como a nivel privado también. La psicología clínica tiene como preocupación central la consideración de los factores que favorecen u obstaculizan la salud mental de individuos, grupos y o poblaciones. En ese sentido, abarca desde la investigación, promoción y prevención, así como también intervención y rehabilitación en problemas de salud mental. Ello requiere de modelos teórico-técnicos acerca de las nociones de bienestar o malestar psicológico, así como también un conjunto de procedimientos y metodologías para el abordaje del diagnóstico e intervención clínica. La formación en el área clínica de la UDP se caracteriza por el énfasis en la dimensión ética del profesional psicólogo, así como también en el desarrollo de una postura crítica frente a los elementos contextuales y sociales que se relacionan con la salud mental en nuestro país. La línea formativa clínica está compuesta por una secuencia de cursos que van en grados de complejidad creciente, en las cuales se aprenden las concepciones teóricas que subyacen a los distintos modelos de intervención, así como las herramientas propias de la disciplina para realizar diagnósticos y evaluación de casos o problemáticas de salud mental. Diseñar e implementar intervenciones clínicas a partir de dicha información, así como evaluar y reflexionar críticamente acerca de los resultados de estas intervenciones. El campo de la psicología clínica es una de las áreas de mayor desarrollo y evolución dentro del quehacer del psicólogo y cuenta con un amplio campo laboral. La formación en esta área permite insertarse en instituciones públicas y privadas y desempeñarse en hospitales, clínicas, consultorios, centros de diagnóstico, consultas privadas, programas de prevención, investigación clínica y en general en todos los niveles de intervención en salud mental. La psicología jurídica es un área de especialización dedicada a la evaluación, el estudio, la intervención y la investigación de fenómenos que dicen relación al sujeto en relación a la ley. Esta área propende a la defensa de los derechos humanos y de la salud mental con el fin de alcanzar y humanizar la justicia, relevando la dimensión subjetiva, lo que es único de cada sujeto que enfrenta este tipo de situaciones. La Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales se caracteriza por una línea formativa muy consolidada en psicología jurídica que transita desde lo más teórico hacia lo más práctico. Así, se comienza por cursos obligatorios como el de Psicología y Justicia para todos los estudiantes. Luego, aquellos que estén interesados pueden tomar optativos de intervención en Psicología Jurídica y luego un taller en el que podrán ver sus primeros casos. Asimismo, hay cursos de profundización y prácticas profesionales para terminar con una robusta oferta en posgrado. La Psicología Jurídica ofrece un área muy extensa para desempeñarse profesionalmente. Desde la intervención con víctimas de violencia intrafamiliar, delitos violentos, delitos sexuales, así como también la intervención con perpetradores de este tipo de ilícitos. Por otra parte, se ven también todas aquellas actuaciones relacionadas a tribunales de familia, como adopción, mediación, cuidado personal, relación directa y regular y actuaciones en vulneración de derechos. Podrán encontrar un área muy variada de actividades a partir de esta especialidad. El campo de la Psicología Educacional es la facilitación de los procesos de aprendizaje de todos y todas las personas que son parte de las instituciones educativas, ya sean universitarias, colegios, escuelas y también situaciones educativas más informales. El sello de la facultad en relación a la Psicología Educacional es mucho más cercano al de la Psicología Social. A nosotros nos interesa facilitar procesos sociales, comprender las comunidades educativas y realzar el rol de las personas que trabajan en estas instituciones y son parte de ellas. El curso de Psicología y Educación es un curso introductorio en el cual abordamos las principales problemáticas de la educación en Chile, tales como la segregación social y la falta de inclusión. Nos enfocamos también en el aprendizaje como un proceso psicológico-mental, pero fundamentalmente social. En los cursos más avanzados ahondamos en lo que es el sistema educativo chileno, en el rol docente, en las culturas escolares, para finalmente entrar a las escuelas a trabajar con proyectos de intervención que respondan a un diagnóstico situado y participativo. Nos hemos centrado fundamentalmente en el trabajo con escuelas debido a sus desafíos y necesidades, asumiendo siempre a los niños y niñas como sujetos protagónicos en su proceso de aprendizaje. También hemos trabajado con escuelas para adultos, instituciones de carácter más comunitario y apoyo a procesos de aprendizaje en universidades. En general, nuestros egresados y egresadas se encuentran preparados para acompañar procesos de inclusión, de convivencia y apoyo en el aprendizaje académico en diversas instituciones. La psicología comunitaria es una subdisciplina que busca generar respuestas ante los problemas que enfrentan las comunidades y que muchas veces tienen que ver con desigualdades de distinta naturaleza. Esas respuestas son respuestas que buscan hacer aparecer los recursos y las capacidades a pesar de las múltiples fragilidades y vulnerabilidades que muchas veces aparecen en estos contextos. Para la Facultad, una apuesta interesante ha sido el trabajo en torno a metodologías participativas que se han ido desarrollando al alero del trabajo que el Programa Aprendizaje y Ciudadanía formula en torno a sus vínculos con el territorio aledaño a la Facultad, que es el Barrio República. La línea que permite iniciar la formación en el área de la psicología social comunitaria comienza con el curso de sujetos sociales que introduce las tensiones y complejidades en el campo con especial foco en la producción de subjetividad que se despliega en la relación entre intervención e intervenidos. Luego, y de manera más aplicada, los estudiantes pueden cursar el optativo psicosocial de sujetos sociales para luego cerrar con el taller psicosocial de sujetos sociales, donde se realiza una aproximación diagnóstica para luego proponer una intervención comunitaria dentro de un campo específico, como lo pueden ser niñez, vejez, discapacidad, migración, entre otros. Los y las estudiantes que se interesen por el área social comunitaria podrán trabajar en distintos campos, tanto en el ámbito público como privado, proponiendo proyectos de intervención e investigación pertinentes a cada contexto, éticamente fundados, donde las comunidades se podrán hacer parte de las soluciones que se construyen. En este horizonte, se permite que los y las profesionales puedan trabajar en espacios diversos que se considera la implementación de políticas públicas y programas públicos en el ámbito de la salud, de la pobreza, del medio ambiente, vivienda, género, entre otros. Y para el ámbito de lo privado, es frecuente que los profesionales incorporen a ONGs, consultoros para el desarrollo de proyectos con distintos financiamientos, pudiendo producir intervenciones alternativas y complementarias a la política pública. El campo de la psicología organizacional consiste en el estudio científico de los procesos psicológicos y de las conductas que se dan en el entorno laboral. Se trata de una disciplina aplicada de la psicología social que pretende explicar los comportamientos e intervenir en entornos laborales. Todo esto con el propósito de poder articular las demandas de calidad de vida laboral de los empleados y de las exigencias de eficiencia y productividad de las organizaciones. Dentro de la escuela, existen dos cursos obligatorios. En primer lugar, está la psicología del trabajo y las organizaciones, centrado en el aprendizaje de las principales teorías a nivel individual y organizacional. En segundo lugar, está el curso de gestión de recursos humanos, que es de carácter más aplicado, centrado en las relaciones entre las personas y las organizaciones. Además, la escuela cuenta con un curso optativo, llamado Optativo Psicosocial en Trabajo, el cual está centrado en la aplicación de los procesos organizacionales, su gestión, cambio y desarrollo. Adicionalmente, también se dictan varios programas de profundización, los cuales están más aplicados y relacionados con el reclutamiento y la selección en el trabajo y la salud mental en este. Existen múltiples líneas de inserción laboral, siendo las principales la gestión de recursos humanos, el desarrollo de capital humano en las organizaciones, la gestión del cambio y el desarrollo organizacional, así como la salud laboral y la prevención de los riesgos laborales y psicosociales. Además, existen otras áreas de inserción, como el diseño de sistemas y puestos de trabajo, el asesoramiento y orientación laboral, la gestión de la calidad y las relaciones laborales, refiriéndonos con esto a la negociación, mediación y gestión de conflictos. La psicología de la salud o psicología médica se ocupa de los procesos psicosociales y conductuales vinculados con la salud, las enfermedades y con los contextos sanitarios. Esta rama de la psicología busca comprender la relación bidireccional entre factores psicosociales, como por ejemplo mentales, emocionales, sociales, y factores sanitarios, ya sea individuales, como por ejemplo enfermedades crónicas, o colectivos, como por ejemplo el sistema de salud y el modo en que la sociedad se organiza en torno a la salud. En la UDP tenemos un curso de psicología y salud en tercer año donde se conocen y se analizan críticamente las principales teorías y modelos en psicología de la salud. Luego, en cuarto año, tenemos el curso optativo de intervenciones en salud. Este curso tiene un fuerte componente práctico en donde se desarrolla una investigación siguiendo los lineamientos prisma para revisiones sistemáticas de la literatura científica. Los y las estudiantes desarrollan en grupo una revisión sobre intervenciones psicosociales ligadas a un tema de la salud previamente identificado por ellos y ellas mismas a partir de una entrevista realizada a un o una profesional de la salud. La línea de psicología de la salud presenta un enfoque basado en la evidencia científica e inspirado en los actuales avances de la disciplina a nivel nacional e internacional. Primero, es importante mencionar que existe un creciente interés en diversos campos laborales por incorporar psicólogos y psicólogas con formación específica en salud. Algunos espacios en donde comúnmente trabajan psicólogos y psicólogas de la salud en Chile son instituciones como el Minsal u otras oficinas gubernamentales encargadas de políticas y programas de salud. También se desempeñan en atención primaria, secundaria y terciaria en el sector público y privado en programas o acciones de prevención, promoción e intervención en salud y en investigación multidisciplinaria en salud. Es común que psicólogos y psicólogas de la salud realicen intervenciones propias de la psicología clínica pero enfocadas en temas sanitarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!